hola qué tal buenos días buenas tardes buenas noches gente del mundo saludos soy el mochilero hoy un nuevo episodio así que pues les traigo un poquito de lo que vamos a estar haciendo el día de hoy vamos a movernos a la ciudad de barcelona y es que pues voy a cantar en el metro sí por si no lo saben creo que la vez pasada en uno de los vídeos les comenté que soy un apasionado de la música y bueno pues el día de hoy vamos a ver qué tal nos va si la gente deja dinero o no en fin he invertido en comprar un pequeño equipo con el cual voy a estar haciendo esto y espero que me vaya bien espero que la gente deje dinero vamos a ver cómo nos va al final de este vídeo así que si quieren saber si la gente deja o no dinero en el metro quédense por acá recuerden dar manita arriba en el vídeo y abajo en la campanita darle también suscribir para que no se pierdan el contenido si quieren ver más cosas de la ciudad de barcelona no olviden dejarlo en los comentarios y síganme en facebook el mochilero bsn instagram también y twitter vamos vamos a ver gente del mundo como están seguimos aquí buscando un punto de músico de metro en la ciudad de barcelona y es que resulta que aquí bueno hay una asociación que te permite poder cantar y te dan un permiso hay una audición que se hace a principio de año pero me enviaron un correo y me dijeron este año pues no tenemos programadas audiciones pero puedes cantar en los diferentes puntos la condición es que no haya nadie de los músicos autorizados y que así te puedas ubicar pero pues me bajé en una estación donde supuestamente había y no hay que es en la estación de plaza cataluña donde no hay verdad pero bueno por lo menos pero bueno al menos al venir por acá te hace ver estas estas cosas tan bonitas estoy aquí en el arco del triunfo de barcelona seguimos en la búsqueda finalmente he encontrado mi punto para que vean aquí tiene que decir músico de metro entonces este es el punto que voy a utilizar el día de hoy voy a colocar mi equipo voy a colocar la cámara y a ver también qué tal me va por acá deseen mi suerte ojalá que vaya todo muy bien porque realmente necesito ganar dinero y bueno bueno he invertido un poquito en comprarme un equipo así sencillo no crean que es la octava maravilla del mundo pero por lo menos para mí es algo realmente importante para empezar como les comenté me gusta emprender me gusta tener retos uno de los primeros uno de los de cómo editar un vídeo y luego puedes seguir grabando produciendo haciendo música armando repertorios y bueno tratando de manejar también en todas las redes sociales que para mí totalmente nuevo pero bueno es realmente interesante así que pues nada soy un aventurero del mundo y ahora pues aquí en barcelona vamos a ver qué tal van bien chicos estoy listo prácticamente he armado un punto de músico de metro como ven pues me ha tomado algo de tiempo creo que es un inconveniente ahí para mostrarles cómo fue el proceso de armarlo pero ya estoy listo así que vamos a comenzar estoy en la estación del arco del triunfo y bueno pues esto es así no olviden que para más noticias para más cosas pues pueden suscribirse a través de mis canales el mochilero bcn pueden también enviarme su correo a soy el mochilero bcn arroba gmail.com y pues suscribirse al canal de youtube seguirme en instagram facebook bueno de pronto y nos encontramos cantando por acá en el metro en barcelona venga en sus presos y una fuerza que aún no será la luna será 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 las casas será la la sea en la 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!